Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este Tu Espacio Cervecero. Mi nombre es Emerson y quédate el día de hoy para escuchar sobre esta cerveza y algo más que hay, mucho, mucho más detrás de ella. Bien, se trata de una cerveza de sesión IPA. Se llama, está en ucraniano, Pitrimka. No sé si se pronuncia así, pero es una cerveza de sesión IPA de la cual acabo de recibir, así tal cual llegó, acaba de llegar de la paquetería. Acaba de llegar y quise hacer la reseña lo más pronto posible. Esta cerveza se estuvo solicitando con toda esta cuestión del conflicto armado en Ucrania. Bueno, pues esta cervecería tuvo la idea de recaudar fondos para donarlos a todos los refugiados y bien ellos lo que hicieron es hacer una convocatoria en línea en la cual, pues tú pagabas por un cartón de cervezas de 24 y ellos van a donar el 100% de los fondos recaudados hacia los refugiados principalmente, hacia las organizaciones que están apoyando a todos los refugiados que están llegando aquí a la ciudad de Berlín. Vamos ahorita a hablar, a platicar un poquito más sobre eso más adelante. De mientras vamos a ver, bueno, pues esta cerveza no la conozco, no la he visto, ni sé cuánto trae, solamente sé que es una Session IPA. Viene en una botella color ambas de 330 mililitros y obviamente, pues puedes observar los colores de la bandera de Ucrania y menciona, pues aquí al frente viene Pitrimka, ¿cómo será? Pitrimka, significa apoyo. Es support, bueno, en inglés, en español significaría apoyo. 5.6 grados por volumen de alcohol. Menciona que es el batch, es el batch número uno de esta cerveza. Creo que a lo mejor fui de los primeros en anotarme y ponerle ahí pedir. Está hecha por la cervecería Lemke Berlín. Es una cervecería que fabrica cervezas Craft Beer aquí en Berlín. Y, ¿qué más viene aquí? Bueno, viene aquí unos detalles. Viene 5.6 grados, tomarse, bueno, 60 bitterness units o IBUs. ¿Qué más trae por acá? Small batch viene, o sea, vi por ahí un video de Lemke Berlín de dos de los cerveceros que la hicieron, que ellos se pusieron a embotellarla, ellos la están poniendo en los cartones, ellos están haciendo toda la chamba de, pues, poner las corcholatas, las tapas, obviamente, hacer la cerveza. Y, bueno, vamos a destaparla. Tapa. Esta B de Lemke Berlín, pues, bueno, si has venido a Berlín, conocerás o habrás visto, tal vez, esa B en algún lugar. Pues, color gris. Y, bueno, vamos a ver. Se me pasó la mano con toda la espuma. Bien. Es una cerveza limpia, muy carbonatada, de color ambas, cobrizo, pues, muchos listones de carbonatación subiendo, una espuma jolinerosa, bastante cremosa, de burbuja fina, que, pues, bueno, no puedo apreciar ahorita porque se me pasó la mano, pero parece que es y tiene una buena retención. Una cerveza, bueno, IPA bastante frutal, resinosa, olores y aromas, notas a naranja, cáscara de naranja, mandarina, dejo de maracuyá, la nota alcohólica, no se percibe, post, es una cerveza de cuerpo medio, ligero, muy fresca, retrogusto largo, amargo, se pronuncian o llegan un poquito más las notas maracuyá, sencilla de tomar, fresca, realmente la carbonatación no es fuerte, podría decir un poco baja y en boca, este, retrogusto, resinoso, aceitoso, muy persistente, bien balanceada, la nota alcohólica, no llega a ser tan licorosa, tiene 5.6 grados por el volumen de alcohol, no está tan bajita, pero tampoco es tan alto y no llega a ser licoroso, simplemente como que entibia un poquito aquí la garganta, el cuello, el tórax se siente un poquito tibio, pero realmente no llega a ser ese sabor licoroso tan fuerte, viene que también aquí ves, bueno ya podemos ver un poquito más el encaje, muy buen encaje, las líneas que van quedando aquí, bastante bonitas, este tipo de cervezas, da de cuenta con este encaje, que estuvieron elaboradas con buen material, con buenos insumos, y en general pues con buena calidad, es muy cremosa, muy persistente, y continúa ahí, bien vamos a entrar ahora al tema, que quería ver y hablarte contigo desde el principio, viene esta cervecería, Lemke Berlin, es una cervecería muy nueva, que se encuentra aquí en la ciudad, y ellos pues principalmente hacen cervezas craft beer, no se dedican tanto a hacer las cervezas tipo tradicional, de Alemania, bajo la Rheinschitzgebot, que posiblemente si lo hagan, pero ellos en craft beer, bueno se atreven a hacer toda esta experimentación, de recetas, de hacer otros estilos, de adicionar, y proponer algo más, que sea lo que dicta la Rheinschitzgebot, o todas estas corrientes, de cervecerías alemanas, más tradicionales, ellos tienen dos que tres, digamos cervecerías, creo que se le menciona, o he escuchado que se le menciona mucho en México, los taproom, creo que recuerdo al menos dos, o tres en la ciudad, si algún día vienes, ve a visitar el de Charlottenburg, que está cerca del palacio de Charlottenburg, es un palacio hermoso, entonces vas, caminas, te da hambre, te sales, y pues vas ahí al Lemke Berlin, y hay otra en Alexanderplatz, que si mal no recuerdo, pues es una de las principales plazas, en la ciudad, muy grande, en lo personal me parece una plaza, un poquito más turística, porque no hay mucho que ver, es una plaza, y una plancha muy grande de concreto, pero ahí cerca, hay otra de las taproom, o cervecerías del Lemke Berlin, y me parece que hay otra, además las dos están muy bonitas, son muy acogedoras, y usualmente se encuentran, bueno la de Alexanderplatz, se encuentra debajo, de una estación de tren, entonces bueno, los trenes van en la parte superior, y toda la parte debajo, que se encuentra digamos sin utilizar, usualmente son bodegas, o negocios, o alguna cervecería, y en ellos, bueno, se pusieron las pilas, y crearon esta, otra vez, me cuesta trabajo, por si era lo más me cuesta trabajo, Rinds Heidsgebots es lo único que me sé, que significa apoyo, bien, pues ya te lo mencioné al principio, ellos han visto, como es la situación, de refugiados aquí más de cerca, con el conflicto armado, entre Ucrania y Rusia, y bueno, van a donar, todo el 100% de lo recaudado, a estas organizaciones, de caridad, que son dos principalmente, hay una, que se llama, no recuerdo ahorita, en este momento, sé dónde se encuentran, en la estación central, de Berlín, o Hauptbahnhof, ahí tienen afuera, es la misión, en la que reciben, a los que llegan, a la estación de tren, llegan ahí, y tratan de encontrarles, un lugar en donde puedan quedarse, dependiendo de cuántos son, qué condiciones vienen, qué edad tienen, ellos están, hasta la fecha, todavía, proporcionando apoyo, a todos los que vienen, escapando, de este conflicto armado, hay otra organización, a la que van a proporcionar, todos los fondos recaudados, pero ellos, ya son una organización, que desde antes, del conflicto armado, habían estado, en este, digamos, proporcionar, un poco de apoyo, a todos los refugiados, también van a ir con ellos, pues dan hospedaje, tratan de encontrar, un departamento temporal, obviamente comida, y todo lo que necesitan, las personas, niños, mujeres, o quien sea, que llegan, por alguna razón, de esta índole, a Berlín, aquí a la capital de Alemania, hay una cosa, que bueno, no sé si, ahorita, la plataforma, está permitiendo, todo este tipo de temas, si son delicados o no, pero, voy a platicar, un poco, de lo que he escuchado, aquí, cercanamente, de lo que es, el conflicto armado, se percibe mucho, creo que, cuando uno está, a la distancia, a 5 mil kilómetros, de distancia, pues lo único, que recibimos, sobre lo que sucede, del otro lado del mundo, son las noticias, de nuestros medios, a pesar de que tenemos, internet, y un medio, en donde las noticias, nos llegan, de manera inmediata, bueno, hay algoritmos, que nos dosificarán, y nos darán, las noticias, que nos atrapan, más a la plataforma, donde nosotros leamos, no sé si me doy a entender, y no quiero sacar, ahorita mi parte, pues, nerdoide, porque, pues bueno, a fin de cuentas, las fuentes, informativas, de donde tú vas, y lees, pueden traer, una agenda política, particular, lo que no voy a poder, dejar de decir, y que escuché, alguna vez, que alguna persona, lo mencionó, fue, todas estas noticias, que no voy a negar, que sí suceden, y que mencionan, que estaban, regresando, personas, que no fueran, de aspecto caucásico, personas, que iban huyendo, tratando de subir, en un tren, para huir, de las zonas, bombardeadas, o donde había, ya, un inminente, peligro, y que a unas personas, les pedían papeles, por su aspecto, no caucásico, no ucraniano, como si hubiera, realmente, un aspecto físico, algunas personas, intercambié, estos comentarios, y yo no quise, entrar en detalle, mejor, quise, mencionarlo, aquí en este espacio, donde lo puedo, tal vez, elaborar un poquito más, sin texto, en el texto, luego se pierde, mucho el detalle, hay dos países, en el mundo, que reciben, la mayor cantidad, de inmigrantes, no sé si sepas, cuál es el primero, pero el primero, es los Estados Unidos, y el segundo país, más grande, que reciben inmigrantes, pues es Alemania, esta persona, que me mencionaba, sobre, por qué no dejaban entrar, personas que no fueran, ucranianos, pues simplemente, le digo, ve a ver los números, yo no sé, de dónde estás informado, quién te doy, esta información, de que solamente, personas caucásicas, pueden entrar, como refugiados, Alemania, porque ha habido, muchos conflictos armados, muchos, en países, de todos lados, no digamos, Siria, podemos hablar, de Afganistán, podemos hablar, de conflictos, en África, y bueno, muchos refugiados, han llegado aquí, y se les ha recibido, se les ha apoyado, por esta situación, tan grave, no nos vayamos, tan lejos, creo que, si, de donde me estás viendo, eres de México, sabes, que estamos viviendo, también, vienen, en un conflicto armado, no de las magnitudes, de una guerra, como tal, pero México, también, está, desde hace, una década, al menos, con una guerra, interminable, que no se le ve, para cuándo, gente desplazada, gente, que tiene que abandonar, sus casas, sus hogares, niños, niñas, que ven destrozadas, sus comunidades, el lugar donde crecieron, y pues, me parece, algo muy triste, y podría decir, miserable, por todos estos intereses, en los que, pues, donde el principal, motivador, de todo eso, pues, es, el dinero, el poder, y bueno, aquí se acaba esto, ya no quiero irme más largo, bueno, era lo único, que yo quería comentar, me parece una muy buena iniciativa, me pareció, una manera de apoyar, a estas personas, que llegan, bastante necesitadas, y no quiero contar, sobre, todo lo que he visto, porque si sucede, todos los días, ves a la gente, que llega, y es gente, que pues dejó atrás, una vida, dejó atrás, algo que construyó, y dejó atrás, tal vez a sus familiares, bueno, si estás hasta este, este punto del video, ya sabes, suscríbete, comparte, comenta, activa la campanita, para que te lleguen notificaciones, de los próximos videos, tú que piensas, al respecto, de este conflicto, de esta cerveza, de la cervecería, y bueno, no olvides, visitar los canales hermanos, que están en la descripción, de este video, sin más ni más, post, que estés bien, y, y, y,